...trágico que dejó al fútbol mundial de luto este lunes. Falleció el jugador ecuatoriano Cristian Chucho Benítez en un hospital de Catar con tan solo 27 años de edad. Según contaron los familiares del delantero, Benítez cenaba con su esposa en Catar cuando sintió un fuerte dolor abdominal y fue rápidamente llevado a un hospital. Sin embargo, el ecuatoriano tuvo que esperar aproximadamente dos horas para recibir asistencia médica. Cuando los médicos lo atendieron ya era muy tarde. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio en la madrugada del lunes y seguidamente su deceso fue confirmado por el equipo catarí Al-Yaish que había contratado al Chucho hace menos de un mes. La causa de su muerte habría sido una peritonitis que avanzó hasta acabar con su vida. Benítez había debutado con su nuevo club casi 24 horas antes de sufrir el infarto fatal. Recordemos que el ecuatoriano había sido la gran estrella de las águilas de la América en la pasada temporada y las había llevado a ganar la Liga MX hace tan solo dos meses. Varios de sus familiares tendrían planeado viajar a Catar en las próximas horas para repatriar los restos del ex futbolista.